Yasmín Contreras es una mujer que siente que al donar sangre está salvando la vida de una persona desconocida que merece vivir, gesto que muchos años ha realizado y que un día le salvó la vida. Tuve un percance de salud y bendito Dios, así como yo doné a una persona, hubo alguien que también donó para mí y tuve el beneficio de recibir la transfusión de sangre. Enfatiza que como ciudadanos y personas de bien debemos incentivar a la población para dar a conocer sus experiencias, para así fomentar una cultura de amor por el prójimo. Debemos ponernos la mano en el corazón y saber que si donamos sangre le podemos salvar la vida a muchas personas, hoy por ti y mañana por mí. Hizo un llamado a la población para que donen sangre voluntariamente, no solamente a las personas conocidas, sino a aquellas que tanto lo necesitan.